Con su permiso, señora presidenta, sin duda alguna este no es un tema menor, yo creo que no es un tema que haya que dejar pasar y le agradezco la oportunidad de platicar porque no son solamente los más de dos mil millones de pesos que se le adeudan a la Universidad de Veracruz, este solamente es el tema que hoy nos tiene discutiendo y debatiendo esa entidad, pero si hacemos un análisis de lo que está pasando en ese estado del sureste, pues es que le deben dinero a la Universidad Veracruzana, pero es también que la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación señaló como el primer estado con el mayor número de anomalías, casi 14 mil millones de pesos. Y si vemos en ese horizonte la información de las últimas semanas, pues tenemos que ver qué ha venido pasando en Veracruz a lo largo de prácticamente todo un sexenio. No es solamente un tema de mal manejo de recursos, es un tema de que hace dos meses desaparecieron cinco jóvenes ahí en Terra Blanca y donde el problema de mal manejo de recursos también encuentra un terrible ejemplo de mal manejo de la justicia, mal manejo de la seguridad, mal manejo de todo el contexto veracruzano. Veracruz aquí lo hemos traído en varias ocasiones. Fue el estado que hace algunos años nos trajo la imagen de Enrique Peña Nieto diciéndole a la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, no te preocupes, hay un proceso electoral, hay voces en grabaciones de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno federal involucrados en usar los recursos públicos, ¿para qué? Para comprar votos, para ganar las elecciones y entonces el presidente Peña Nieto decía, Rosario, no te preocupes. Bueno, pues compañeros, sí hay que preocuparse, hay que preocuparse porque en estos últimos cinco años en Veracruz no solamente ha habido uso equivocado e ilícito de los recursos públicos en favor de candidatos. No solamente ha habido mal manejo de recursos que no le llegan a una universidad, que es donde se supone que tendríamos que estarle apostando al futuro de los jóvenes en el país, sino que hay un problema grave de mal manejo de la seguridad, de la justicia y de lo que debería estar haciendo el gobierno. Este debate yo creo que compañeros no debería ser pequeñito, no deberíamos de estar hablando solamente de Veracruz por un tema que si bien es complejo que es el manejo de los recursos de la universidad, hoy deberíamos de estar hablando de Veracruz porque representa un serio problema. Seis años en los cuales una muy mala administración ha dejado los peores lugares en materia de seguridad y en materia de pobreza. Ah, por cierto, no recordaba ahorita que volteé a ver a uno de mis compañeros veracruzanos. En el reciente reporte de Coneval le recuerdo, senador, senadora de Veracruz, su estado, el último reporte de Coneval es el estado que más pobres le aportó al país, 500 mil pobres de los dos millones que engrosaron las filas de la pobreza. Esa ha sido la administración que deja Javier Duarte. Ojalá que la podamos discutir más a fondo.